Llegamos al final de temporada con el Wolfpack FC. Bienvenidos chicos a este nuevo episodio, episodio final de temporada del modo Carrera Manager. Espero que les haya gustado esta temporada hasta ahora y antes de empezar con el video les voy a aclarar que esta serie va a sufrir un par de cambios y va a sufrir un par de cambios el canal en general, pero en otro momento se enterarán de eso. Por ahora vamos a jugar la final de la Carabao Cup frente al Wolverhampton. Recordemos que llegamos a la final haciendo historia y hoy queremos completarla. Señoras y señores, final contra el Wolverhampton Carabao Cup. Vamos allá. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Arranca los primeros 45 minutos de la final de la Carabao Cup entre el Wolverhampton y el Wolfpack FC. El clásico de los lobos en Inglaterra se juega en Wembley y la primera jugada la va a tener Kendrick Ball que va a hacer este pase para Ayala. Ayala la devuelve para Kendrick. ¡De afuera del área! Y el arquero con una gran atajada. Lamentablemente no pudimos convertir al Wolverhampton se iba a venir y se iba a recuperar con esta chance. Se mete muy bien Neto entre los centrales y casi que la clava en el primer palo se salva el Wolfpack al igual que se salvó el Wolverhampton en la primera. Partido bastante, bastante disputado hasta el momento, pero lamentablemente en una contra en el minuto 77. El Wolverhampton que va a encontrar el espacio con Kramaric. Kramaric, Bling, que de vuelta para Traoré. Y el gol del Wolverhampton. Minuto 79 de partido. Los últimos 10 minutos y nos enchufaron a Dama Traoré que se saluda con el técnico. Y lamentablemente chicos, el Wolfpack no va a poder hacer mucho. Llegaba a los últimos minutos y no encajábamos un pase. Tiro de Kramaric y por suerte está Rodrigo James para salvarnos y no comernos otra pepa. Y lamentablemente el Wolfpack cae derrotado. 1 a 0 entre el Wolverhampton en la final de la Carago Cup. Tuvimos chances, no las aprovechamos. Y sí la aprovechó a Dama Traoré cuando tuvo una oportunidad de enchufarnos un pijazo. Y chicos, perdimos. Sí, perdimos la final de la Carago Cup. No pudimos hacer historia. Pero bueno, yo creo que en otro momento se nos dará. Esto es tan solo un bache en el camino. Después de haber hecho una temporada histórica. Pero nada, como les digo, en algún momento tendremos la oportunidad de redimirnos. Por ahora, centrémonos en la Copa. En la Copa, digo, la Liga. Qué pelotudo que soy. M.K. Dons, partido contra el vigésimo primero de la Liga. Pero si ganábamos este partido, nos daban el título de campeones. Y esto comenzaba de la siguiente manera. Pase para Berry. Berry que se la da a Kendrick Wall. Por cierto, Carvalho estaba lesionado para este partido. Berry que se la da a Kendrick Wall. Como ya dijimos, pase al medio para Diomondé. Y el 1 a 0 del Wolfpack. Para ponernos arriba en el minuto 8 del partido. Con este resultado, el Wolfpack ya estaba acariciando el título. Ya lo habíamos ganado hace un par de fechas. Pero igualmente, hoy lo íbamos a poder alzar frente a nuestra gente. Acá, la pelota se le va muy larga a Kendrick Wall. El error del arquero. Y Diamantique la baja de taco y la pone por arriba sin arquero. Pero, ¿qué te pasa, flaco? Tremendo golazo. Tremendo golazo de Diamantique para poner el 2 a 0. Y en el segundo tiempo, no iba a pasar más nada. Señoras y señores, sacan este lateral. Y el Wolfpack finalmente se convierte en los campeones de la tercera división de Inglaterra. Hemos ganado. Hemos ganado el título de Liga. La gente celebrando, los jugadores celebrando todo el estadio de Wolfpack. Toda la afición del Wolfpack. Contentísima por el segundo ascenso consecutivo. Vamos a jugar en la segunda división la próxima temporada. Pero como les dije, esta serie va a sufrir algunos cambios. Como también lo va a sufrir el canal. Pero, como les dije, ya va a haber tiempo para explicar eso. Lo vamos a explicar en otro video. En este video solamente les quiero decir gracias por todo el apoyo. Y este es su regalo. Bobby King frotándose las manos diciendo, denme la copa que me la voy a garchar como advíncula a la copa argentina. Y nada. Ahí lo tienen, chicos. Hemos ganado la cara... Bueno, la cara boca. Ay, Dios mío. Sueños de Vietnam. Sueños de Vietnam. Va a levantar la copa Bobby King. Señoras y señores, el Wolfpack es campeón de la tercera división de Inglaterra. Hemos ganado la EFL League One. Con esfuerzo, con garra, con huevos, como siempre. Aunque la verdad, con un poco de ayuda de Kendrick Ball y de toda la gente que está arriba. Sobre todo de Kendrick, que tiene una mamushka de 75 metros. Pero bueno, chicos. Toda ayuda nos sirve. Y esa ayuda nos ha dado la liga. La verdad, los fichajes que hicimos bastante bien. Carvalho me decepcionó un poco. La verdad, no me gustó mucho cómo se movía. Ayala, lo mismo. Pero a final de temporada remontó bastante bien. Molina. Molina es el mejor fichaje que hice hasta ahora. Junto a Pique, son los dos mejores fichajes que hicimos. Lo de Molina es una locura. O lo que defiende ese tipo no tiene sentido. Ahora, como ven acá, todos juntitos para la foto. El Wolfpack han ganado. Y son los campeones de la EFL League One. Y ahora vamos a ver las estadísticas. Porque como pueden ver acá, Kendrick Ball es el máximo goleador de esta temporada. Con 44 goles y 15 asistencias. Por debajo está Moku Diamante con 32 goles y 15 asistencias. Creo que también. Si no, tengo que ir a un psiquiatra. Después lo tenemos a Lord, que ha hecho 12 goles también bastante buenos. Diomandé también hizo 12 goles. Carvalho, que como les dije, estaba lesionado. Hizo 11 goles y 12 asistencias. Bastante, bastante completa la temporada de Carvalho. Y la verdad, como pueden ver ahí, bastante repartido el tema de goles y asistencias. Porque somos un equipo, somos una familia. Somos una familia, somos una familia más que un equipo. Como también somos una familia todos los que estamos en este hermoso canal. Les vuelvo a repetir, gracias por todo el apoyo. Ya hemos llegado a más de mil suscriptores. Vamos a poder empezar a monetizar los videos. Les voy a empezar a sacar plata a todos ustedes, hijos de mil putas. Pero nada, gracias por todo el apoyo, como siempre, boludo. La están rompiendo nazi. Como siempre les digo, si les gustó el video, dejen un like. Si se quieren suscribir al canal, lo pueden hacer. Y si lo hacen, activen la campanita para saber cuando subo un nuevo video. También si quieren, pueden compartir el video con sus amigos. Para que se una más gente a esta hermosa Wolfpack. Y también me pueden dejar un lindo comentario ahí abajo, en la caja de comentarios que ustedes la conocen. You know, baby. Y por último, si ya quieren ser Papá Noel en estas navidades. Me pueden regalar un follow, tanto en Instagram como en Twitch. Que lo tienen abajo en la descripción. Y si lo hacen, la verdad que se van a agarrar una chupada de pija por mi parte. Bueno, ya está, chicos, ya está. Para ir cerrando esto, gracias por todo el apoyo. Yo me voy a ir a la poronga. Espero que les haya gustado el video. Y nos vamos a ver la próxima con mucho más contenido. Chicos, por mi parte, ¡nos vemos! ¡Chau!